¡Hola, hola, hola, youtuberas y youtuberos! Bienvenidos aquí a The Walking Dead. Continuamos la serie Episodio 2. Bueno, no sé si os lo enseñé, no sé si lo puse en el último capítulo, pero claro. Aquí a Jess Collins le he dado un martillo y le he dicho que vaya a buscar munición. Creo que el riesgo de rapiña es el riesgo que tiene él a ser dañado o a morirse. Cuanto más riesgo de rapiña, peor. Esto es lo que yo me imagino. Así que nosotros lo dejamos y yo cojo el cuchillo y nos vamos. Vamos a ver, riesgo de rapiña. Vamos a entrar ya. Siguiente... ¡Ah, chico! Pero esos psicos también vinieron aquí. Sí, quizás. La ciudad ha cerrado sus puestos, ¿viste? Parece que un DMZ. Si hay gas, va a ser en Lucky's. En Lucky's, que debe ser una gasolinera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer investigación. No se puede abrir esto. A ver. Prima C, P, X. ¿Esto qué es? Esto es una farmacia, ¿no? Parece. Ok, por aquí. Sí. Mierda. Busca un camino alternativo, claro, porque eso está cerrado. Y, como veis, acordaros siempre de mirar la brújula que nos va indicando más o menos para donde tenemos que ir. Oye, esto está muy oscuro, ¿no? Vamos a darle la linterna. No hay corriente. ¿Qué pasa aquí? Estoy oyendo ruidos de zombi. Es que, aparte, aunque tengo los cascos, lo oigo muy fuerte y es bastante guapo. Un pelín acojonante a veces. Pero está muy bien. Estás muerto, se oyen las moscas. Ya os dije que aquí hay bebidas, bebidas. Bueno, no vamos a coger la caja registradora porque no tenemos... ¿A quién le vamos a pedir dinero? No podemos pedir dinero a nadie. A ver, puerta está cerrada. ¡Eh! Veo una ardilla allí dentro. Qué buena. No sé si necesitaremos coger alguna llave, lo mejor, o algo. Voy a saber. Vamos a abrir. Vamos a cerrar. Por si acaso. Aquí no hay nada. ¡Uy! Aquí hay un zombi. Está comiendo el mamón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí tenemos una puerta. ¡Hey! ¡Vamos aquí y hablamos un minuto! ¡Una la cadena! ¡Eres el dumpster! ¡Hey, hombre! Hay un tío arriba, ¿no? Hay un tío aquí arriba, ¿no? Vamos a echar un vistazo antes por aquí. Munición aquí. Bien, bien, bien. Nada más. Los ruidos y eso están bastante bien. A mí me está gustando porque aparte lo oigo con los cascos, ¿no? No. Y me mola, me mola mucho. Un sheriff. Un policía. Vamos a hablar. Un Jimmy Blake. Último gente vivo. Un policía. Un policía. Un policía. Un policía. Un policía. Un policía. No sabían nada sobre ellos hasta el campamento de Torrbar. Aún no. No. Ajá. Déjame llevarte a la velocidad. A más de ellos viene cada día. Nos ayudamos a los demás a sobrevivir, o no. Eso es. Las reglas normales se suspende para el futuro de la próxima. Eso se aplica a los buenos chicos y a los... Los policía. ¿Ten 4? Sí, lo entiendo. Pero ¿quién es? Un niño en la estación de gas y el deputado de la acción. Él es interesante. Quiero hacer una última prueba de radio antes de que se descanse. No. No. Las baterías muertas dos días atrás. No encontraron frescas. Si no puedes, yo me encantaría un poco de la luz de la luz. Yo estoy muy bien. Las baterías? Ok. Voy a guardar. Necesito gas, así. Creo que es muy largo, pero el niño sabía mejor que yo. Bueno, pues iremos a la gasolinera a buscar gasolina. Vamos a hacer un poitín de investigación por aquí. No se puede pasar para allí. No hay nada. Vamos a ir por aquí. Ahí ya no tienes nada por aquí. Vaya cuchitril que tienes, chaval. A ver. ¿Por aquí puedo ir? Sí. Bien, bien, bien. No voy a saltar por aquí. Una puerta. Uf. El sonido mola mucho. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? ¡Hombre, mira! Va, he entrado en la... Eh, mira. Recoger comida. Recoger esto. Y... Un tubo... De hierro. Yo quiero mi... No. Quiero mi cuchillo. ¿Cuchillo? Ahí. Aquí que no hay nada más. Una silla en el suelo. ¿Tú qué? Eh. Eh. ¿Qué mamón? Ahí. Ahí. Ahí, hombre. Dios. ¿Tú te crees que te puedes levantar así como así? Mamón. Sin avisar. Joder. Vamos a abrir la puerta. A ver. Esto es la entrada. Claro. Por aquí hemos venido. Bueno, el tío nos ha dicho que tenemos que buscar pilas pa' su radio. Vale. Así que, pues, vamos a ir... a buscar. Vamos a entrar por aquí. ¿Esto qué es? Dios, el frigorífico. Eh. ¡Ahí! Estás comiendo. Dios, se oyen las moscas increíble. Esta carne está putefacta. No tenemos aquí nada más. Fuera. Vamos a cerrar esta puerta. Cierra. Vamos a abrir esta. A ver. Vamos por aquí. ¡Ay! Un zombi. Cabrón. Vale. Dios. Nos ha pegado un buen cut, eh. El zombi ese. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ir investigando. Pasa. ¡Oigo! ¡Ah! Cabrón. Qué cabrón. ¿Cómo ha salido por allí? ¡Aquí! ¿Esto qué es? ¿Suministros de comida? Pues venga, pa' casa. Pa' casa. A ver. Algo más. Por aquí nada. Lo raro que no pueda coger yo. Uy. Eh. Vamos a matarle. Ay, hombre. Eh. Agarrar. Apunta la cabeza del caminante y pulsa R2 para asestarle un golpe mortal. Puedes empujarlo antes de que te agarre para que no te atalle. Eh. 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 ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué manera de meterle cuchillo! A ver. Aquí no hay nada de comida que obea. Ni nada pa' coger. Ah. No se ven. Ah. Vamos a coger una botellita por si acaso. Necesitamos... ¿Cuántas tenemos? Cinco botellas tenemos. Nada. Vale. Esto por aquí. Vamos a abrir esta puerta. A ver si encontramos las pilas que me pedía... El notas ese. Oh, un martillito. Perfecto. Si tenemos... Martillo por si... Se rompen o... Es que no sé si se rompen las piezas. ¿Este qué? Eh. Cabrón. Vamos. Vamos. Aquí se levantó. Bueno. Aquí no hay nada. Vamos, vamos, vamos. Venga, a ver. ¿Para dónde vamos ahora? Vale. Me marca para la derecha. Voy a cerrar la luz. No. 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 No sin la llave. Hace falta una llave. Vale. Eh. ¿Qué oigo? Bien. Esto está cerrado. Miadlo. Warren. ¿Quieres algo? Si tengo un coche, claro. Tengo un coche. Tengo un coche. Tengo un coche. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Me y mi padre se quedan aquí con el padre Lester. La ciudad se quedó bien. Hasta que se perdieron todos los coches. Todo pero Blake. ¿Uncle Lester? ¿Lucky Les? Sí, lo mismo. Me y mi padre se vengan a ver quién era más. No creo que vuelvan, pero... Claro. Mi padre Lester tiene la llave para la llave de generador. Y eso es como los puentes de gas. Bien. Si tienes las llaves y la llave de generador, uso mis codos para ponerle los puentes y vamos a salir de aquí. ¡Ven, ven! ¿Estás conmigo ahora? No estoy aquí, hermano. ¿Tienes un problema? Joder. Que soy aquí... El tío de la caridad. Que los tengo que ir. A ver... ¿Qué hago? Voy a tirar una botella. Allí. Vale, perfecto. Yo me voy por aquí. Es que oigo mogollón de gritos y... Bueno... Mira, ese me sigue. No me sigas, hombre. Vienen dos. Me cago en la hostia. Vámonos. Me voy por la puerta de esta. Ciérrala. A ver... Bien. Bien. ¿Algo más? ¿Alguno más? Aquí. ¡Hombre! ¡Munición! ¡Y una pipa! Bien, bien, bien. Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo que vamos a sigilo a nosotros. Yo paso de vosotros los dos. ¿Qué hay por aquí? ¿Quién me salía antes? Una mano. Ah, vale. Vale. Puedo pasar ya, vale. Mucho cadáver. Y no me gusta nada. ¿Esto qué da? No me gusta. Aquí no. Quiero salir yo. Es donde estaban todos los zombies y donde tiré la botella. No es plan, ¿no? Está cerrado. Vamos a abrir esta puerta. Unas escaleras. Vamos a echar un vistazo. Cerrado. Vamos a abrir. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Bien. Oigo. Oigo zombies. Coger aquí un... Lo tengo lleno. Vale. Pues nada. Vamos a subirnos para arriba, a estas escaleras, no veáis, qué pasa por aquí, eh, jaja, dios, ah, tengo de enfocar, vale, tengo de enfocar, tengo de enfocar para matarlo, creo que no me ha visto, no estoy seguro si me ha visto o no, pero bueno, esto está cerrado, putin de investigar, esta está abierta, qué hay aquí, qué es esto, hombre, las pilas, pues mira, vamos a ir, cabrón, vamos a irle a dar las pilas a, a este tío antes de, eh, uff, ostras, qué suerte que los oigo, eh, qué guapo está con los cascos, eh, eh, cabrones, ahora, dios, a ver, voy a buscar una botellita, que cabrones, pero por qué te levantas, por qué, aquí no hay nada, tenemos que buscar, necesitamos pues de todo lo que se pueda encontrar, porque ya sabéis que la munición y todo, es un bien escaso, eh, eh, momento, momento que vio un zombi, dios, a ver, ¿tú quién eres? Ah, el ayudante, el ayudante que es, a ver, a ver, a ver, claro, ¿por qué me gritas, coño? Vale, perfecto, te voy a dar comida, eh, busca a alguien que quiera comerciar con comida, pues tú quieres comerciar con comida, ¿no? Ya habré comida, Kessler, te, a ver, yo conseguí antes algo de comida, ¿no? Vale, mira, esto, esto que me hicieron, vale, perfecto, pues mira. Este es mi puesto, dice, no tienes la llave, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vuelvas a tener hambre? Se te ha quedado la cara tonto, eh, jajaja, buenísimo, se le ha quedado cara tonto. Ah, mira, que me ha dado munición de pistola y 10 de fusil. Bueno, tonto, que cuando tengas hambre no tendrás, no estaré yo aquí. Qué bueno. Bueno, vamos a, vamos a ir a darle la munición a, al compi. Ahí la munición, las pilas. Dios. No tenemos nada por aquí, a ver. Mucho cadáver por aquí. Esta puerta creo que es la que estaba delante, ¿no? Sí. Vale, por aquí no hay nada. Pues vamos a coger, le vamos a ir a dar las pilas al sheriff. ¿No? ¿Qué hay aquí? ¿Subimos arriba también? Ah, es para bajar. Uf, vaya ruido. Me voy, me voy, me voy, me voy. Mira, mira como voy a ir corriendo. Dios. Vete, 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 vete. Vete, vete. Me voy corriendo. Voy a tirar una botella por allí. Vale, guay. Voy a ir al sheriff. Corre, corre, corre. 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 No mires atrás. No mires atrás. Voy a cerrar esta puerta. ¿Dónde estaba el sheriff? Aquí estaba el sheriff. Vale. Pues vale, dejaremos aquí este capítulo. Porque más o menos son casi entre 15 y 20 minutos. Que es lo que tenía pensado. Bueno, le damos las pilas. A ver qué nos dice. ¿Esto es lo que necesitaste? Just right. Yeah, yeah. I'll run the scan. In the meantime, I've got you covered. I'll be ready to leave town when you are. I'll be ready to leave town when you are. I'll be ready to go to the north side of the barricade. A ver. Vale. Ahora lo que me falta. Consigue la gasolina. O sea, tengo que buscar al tío de Warner. Eso, pues el siguiente episodio. ¿Qué dices? Ah, vale. Está hablando por la radio. Bueno. Pues lo dejamos aquí. El siguiente episodio. Vamos a buscar las llaves del tío de Warner. Que no se me marca para allí. La flecha. Así que ya sabéis, chicos. Comentar puntual. Esto se está poniendo interesante. Y ese es el principio del juego. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. De The Walking Dead. Hasta la próxima.